Hay dos tipos de fracciones a las que ustedes se puedan enfrentar, bueno, las fracciones de igual denominador y las fracciones de diferente denominador, bueno, ¿a qué me refiero? Ay, no tomé los pantallazos, así que ahora lo tomo, por favor no se me vayan a ir sin tomar ese pantallazo al final de la clase. Entonces chicos, ustedes pueden observar acá, ahora igual voy a hacer un ejemplo en PINE, dos fracciones, bueno, en este caso estamos hablando de que tenemos una fracción con igual denominador, la fracción como tal para desarrollar es esta, tres octavos más dos octavos, este es el procedimiento, bueno, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos una fracción de igual denominador, en este caso el 8 que se repite y está en común entre dos fracciones, en este caso es una suma, lo que tenemos que hacer es sumar los dos valores que están arriba, bueno, son los únicos que se van a sumar y como tenemos igual denominador se deja exactamente igual. En este caso, como estamos hablando de tres octavos y dos octavos, el 8 se deja abajo y lo único que se suma son los numeradores, bueno, entonces acá nos dice para sumar fracciones que tienen el mismo denominador, se suman las numeraciones y se deja el mismo denominador. Esto no es complejo, sin embargo, vamos a analizar un ejemplo rápidamente, bueno, entonces por acá yo tengo, por acá tengo un ejemplo, un segundito, que quede bien, por acá tengo un ejemplo, bueno, pero yo miro que no sea el mismo de la actividad, son corticos, entonces vamos a analizar, no importa si usted tenga que sumar varias fracciones entre sí, en este orden, como estamos hablando de que si tiene igual denominador se deja igual, vamos a partir de un ejemplo como este, que tenemos tres fracciones sumando entre sí, por ejemplo, esta es doce séptimos, cuatro séptimos, más veinte séptimos, ¿listo? Es un error matemático yo sumar siete más siete más siete, ¿listo? Yo no puedo colocar aquí veintiuno, matemáticamente es un error, bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dejaré el mismo valor, vamos a analizar esta fracción, quince onceavos, más diez onceavos, más veintiuno onceavos. Conforme a lo que yo mencioné, chicos, ¿qué es lo único que tengo que tener en cuenta yo, como regla principal? Hola. Si, échate la fracción homogénea. Muy bien, en este caso, como es una fracción de igual denominador, ¿a qué se refiere con igual denominador? A esta partecita que está acá. Estos son los igual denominadores. Entonces, ¿qué pasa? Si son de igual denominador, lo único que tenemos que hacer es dejar el igual, en este caso, once más once, perdón, el once se deja aquí, completico, no hay variante, no hay por qué cambiarlo. Y, en este caso, sí debemos sumar quince, más diez, más veintiuno. No importa que la fracción nos dé impropia, eso es lo de menos. Bueno, lo importante es saberlo sumar. O sea, que si nosotros sumamos quince más diez, ¿cuánto nos da? Muy bien, y veinticinco más veintiuno, ¿cuánto nos da? Cuarenta y seis. Muy bien. Por consiguiente, la fracción sería cuarenta y seis onceavos. Esta vendría quedando así porque tienen igual denominador, ¿listo? Como tienen igual denominador, se deja exactamente igual. El once predomina y se queda allí abajito. Este, nuevamente indico porque tienen igual denominador. Mírenlo acá, que son estos dos ejemplos. Lo mismo pasa en el caso de las restas. En el caso de las restas, yo tengo que hacer exactamente lo mismo. Si tienen igual denominador, yo dejo ese denominador igual y lo único que hago es restar los denominadores. Vamos a analizar esta, por ejemplo. Dime, Dilan. Una cosa, ¿a ver si no hay que hacer procedimiento? Ah, ok. Bueno, digamos que... Ah, ok, el procedimiento sería este, ¿listo? Pero de pronto algo que sí hay que tener en cuenta que de pronto en las que son de diferente denominador hay que hacer, si se puede. Y es simplificar. ¿A qué nos referimos con simplificar? Simplificar es buscarle la mitad, la tercera parte, la quinta parte, la séptima parte. Bueno, se puede hacer. No hay problema si se permite hacer. Por ejemplo, cuarenta y seis onceavos. Entonces, ¿yo qué hago? Usted lo único que va a hacer es coger estos dos valores y mirar si se pueden simplificar. Entonces, vamos a anotarlos por aquí como ejemplo. Bien, Dilan, que lo preguntaste. Entonces, nosotros cogemos ese cuarenta y seis onceavos. Y vamos a buscarle la mitad, si no la tercera, si no la cuarta parte. Entonces, miremos acá. ¿En la tabla del dos hay algún número que dé cuarenta y seis? Sí. Todo número, grávese en esto, chicos. Es importante, es bueno tenerlo presente. Todo número que termine en número par tiene mitad. ¿Cuáles son los pares? El cero, el dos, el cuatro, el seis, el ocho. ¿Listo? El diez, pues, vendría siendo aquí el cero. Entonces, todo número que termine en cero, dos, cuatro, seis y ocho tiene mitad. Bueno, ahora analicemos esta partecita. ¿Once? ¿Once tiene mitad? Es decir, ¿en la tabla del dos hay un número que me dé once? No. Para nada. ¿En la tabla del tres hay un número que me dé once? No. Ni en la del cuatro, ni en la del cinco, ni en la del siete, ni... Bueno, pero, ¿listo? Recordemos de que once, ¿listo? Once sí es un número primo. Bueno, ¿por qué es un número primo? Porque el once es el único, es otro número que solamente se puede dividir por el uno y por el mismo. ¿Samuel tiene una duda? Sí, señor. Profe, ¿por qué 15 más 10 da 21? Si es 25. No, 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 no. Lo que pasa es que en este caso no estamos sumando 15 onceavos más 10 onceavos, sino que son... 15 onceavos más 10 onceavos más 21 onceavos. Este es el resultado. Aquí estamos sumando tres fracciones. ¿Vale? Por ejemplo, mira aquí. Aquí, por ejemplo, aquí se sumaron dos fracciones nomás. Después del igual es el procedimiento. Mira que aquí está el más. Por ejemplo, aquí estos puntos, el punto uno, que hay que sumar dos fracciones de igual denominador. Mira que aquí estamos sumando 12 séptimos más 4 séptimos más 20 séptimos. Después del igual va el procedimiento. Aquí es lo mismo. 21 treceavos, 14 treceavos, 10 treceavos. Aquí se suman estos tres y el 13 se queda igual. ¿Listo, Samu? O sea, no importa... Vale, no importa cuántos números les pongo aquí para allá. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? El once, listo. Once, nosotros sí podemos... Un segundito. Vamos a borrar acá. Pregunta. ¿En la tabla del once hay un número que dé 46? No. No, no, profe. No hay. Por consiguiente, en la tabla del once, sí hay un número que me dé once, que es el mismo uno. Una por once, once. Pero como no hay un número que me dé 46, entonces la fracción queda así. 46 onceavos. ¿Vale? Aquí se hace lo mismo como cuando uno extrae el máximo como un divisor de la manera corta. Yo tengo que buscar que los números... Yo tengo que buscar que los números que yo utilice para simplificar me sirvan para los dos. Bueno. ¿Por qué? Porque yo a dos sí le puedo sacar la mitad. A cuarenta y seis le puedo sacar la mitad. Y a once le puedo sacar la onceava parte. Pero, ¿qué pasa? El dos no me sirve para el once. Por consiguiente, tiene que servirme a los dos. Si fuese doce, sí. Buena esa, Cristian. Si en vez de aquí un once fuera un doce, no hay problema. ¿Por qué? Porque en el caso, en la tabla del dos, sí hay un número que me dé 46. Y en la tabla del dos, sí hay un número que me dé 12. Bueno, eso es bueno lo que pregunta Cristian. Vamos a hacer el ejemplo. Exactamente, se simplifica. En la tabla del dos, ¿qué me da cuarenta y seis? Dos por veintitrés. Entonces, yo coloco el veintitrés acá. Ojo, esto es un ejemplo, ¿no? Fue porque Cristian me dijo que, ¿qué pasaría si fuera doce? Y es bueno el ejemplo. ¿Por qué? Porque ustedes puede que se topen con una... No, puede que con las mías, puede que en algún otro caso se topen con una que sí se pueda simplificar. Entonces, en la tabla del dos, ¿qué me dé veintiséis? Dos por veintitrés. Y en la tabla del dos, ¿qué me dé doce? Está el seis. Bueno. Ahora, en la tabla del dos, ¿hay un número que me dé veintitrés? No, profe. No hay. No, profe. No, profe. ¿Listo? No, profe. ¿Pero qué pasa? En la tabla del dos hay un número que me dé seis. Pero recuerden que yo tengo que utilizar el número primo. Bueno, para simplificar micrófonos, por favor. Muy bien. Yo sí puedo sacarle la mitad a este. Listo. Dos por tres, seis. Pero en la tabla del dos no hay ningún número que me dé veintitrés. Por consiguiente, no le puedo sacar mitad. Tercera. En la tabla del tres no hay ningún número que me dé veintitrés. Pero en la tabla del tres hay un número que me dé seis. Por consiguiente. Por uno. No, en ese caso uno no sería. ¿Qué pasa? Entonces aquí ya simplificaríamos. En el caso de que en vez de un once, listo, fuera un doce aquí. Listo, fuera un doce. Entonces, ¿cuál fue la mitad de cuarenta y seis? Veintitrés. ¿Y cuál fue la mitad de doce? Seis. Entonces la fracción, simplificándola, quedaría así. Veintitrés sextos. En caso de simplificarla. Bueno, pero en este caso no nos vamos a confundir. Recordemos que aquí no es necesario simplificar. Vamos entonces a mirar. Aquí, como no se pudo simplificar, quedó así. ¿Listo? Quedó cuarenta y seis onceavos. Esta quedó bien. Vamos a mirar entonces el caso de las restas. Veamos, yo estaba haciendo por acá una resta. Un segundito. Ochenta y nueve. Treceavos. Está quedando torcido esto, no sé por qué. Menos setenta y ocho treceavos. En este orden de ideas, si yo tengo que hacer lo mismo que la suma, pero restando, ¿qué tengo que tener en cuenta, chicos? El mismo denominador. El mismo denominador. No me voy a poner a cambiar cosas. Yo no tengo que restar trece menos trece porque nos va a dar cero. Lo único que hago es dejar el mismo denominador, en este caso trece. Y si yo a ochenta y nueve le quito setenta y ocho, ¿cuánto me da? Tienes, once, muy bien. En este caso, once treceavos sería la fracción. Mire que en este caso no es complicado esta partecita. Las restas de igual denominador no son complicadas, son muy fáciles de resolver. Bueno, esta también nos quedó bien. Esta no hay como tal hacer otro ejemplo porque pues está fácil de entender. Solamente dejo el mismo denominador. El numerador es el que tengo... Dime. ¿Y las restas no se pueden simplificar? Claro, también. También. Muy bien. En el caso de las restas, si se puede simplificar, se simplifica. Bueno, entonces, importante. En este caso, por ejemplo, once y trece. Bueno, entonces analicemos. En la tabla del dos hay algún número que me dé trece. Y once no hay ninguno. Tercera tampoco. En la tabla del tres no hay ningún número que me dé once ni tampoco... Bueno, trece y nueve tampoco. En la tabla del cinco tampoco. Y en la del once solamente me sirve para el uno. Bueno, recuerden que el número que yo utilice para simplificar... Recuerden, números primos. Dos, tres, cinco, siete, once. Ustedes... Ojo, chicos. Creo que se los he recordado, pero es importante tenerlo presente. Ustedes tienen que casarse con este tema de simplificación. Porque uno básicamente lo ve... Yo me acuerdo mucho. Yo todo bachillerato vi este tema de simplificación. Todo. Todo bachillerato yo vi este tema de simplificación. Porque se utiliza para todo. Literalmente, chicos. Entonces, manejen, practiquen bien este tema de simplificación. Porque lo van a necesitar mucho. Ya sea porque tengan que sacarle la mitad, tercera, quinta parte. Pero este tema, chicos, grábenselo bien porque eso se ve todo bachillerato. Bueno, grábense mucho eso. Háganlo ni siquiera porque yo se los ponga como actividad, un ejemplo, en algún momento. Sino que háganlo por su propia voluntad. Porque lo van a utilizar y mucho. Bueno, básicamente bachillerato. Puedo decir que un 40% va a ver esto. Simplificar todo. Le van a pedir que lo simplifique. Porque la idea es que la matemática quede un poco más reducida. Que no quede tan amplia. Bueno. Listo, chicos. ¿Quedó clara esa partecita o no quedó clara? Creería que quedó clara. Sin embargo, si alguien no la entendió... Ok. Vamos entonces, chicos, con simplificaciones. Esto no me lo deja ampliar más. Vamos a ver, chicos... Yo creería que así queda mejor. Vamos a ver, chicos, simplificaciones de... ¿Qué simplificaciones? Suma y resta con diferente denominador. Bueno. Y quiero mencionar algo importante. Yo mencioné este ejemplo porque digamos que fue el único que pude encontrar que sea explicativo. Por ejemplo, supongamos de que Dylan... Ok. Listo, Sarita. Igual aquí está todo grabado. Yo no entendí tanto, profe. Bueno. Ahora hacemos un ejemplo al final nuevamente. Bueno. Ahora hacemos un ejemplo nuevamente o hagámoslo de una vez. Voy a colocar otro ejemplo. Supongamos, Camila... Vamos a mirar acá. Esto queda grandísimo. ¿Qué pasó con esto? Un segundito. Ok. Ahora sí. Camila. Vamos a analizar otro ejemplo. Bueno. Lo importante es que quede claro. En la suma y resta de fracciones con igual denominador. ¿Cuándo nos damos cuenta que son...? Ok. Eso, ¿no? Si no entendieron, no les dé pena, chicos. No pasa nada. ¿Cuándo nos damos cuenta que es igual denominador? Analicemos. Supongamos de que yo tengo esta. Tres séptimos. Listo. Más seis séptimos. Bueno. ¿Listo, Cami? O Gaby, no recuerdo exactamente, bueno, cuál sería exactamente allí. ¿Cuál es el denominador? Los que se encuentran abajo. Estos son los denominadores. El siete y el siete. Los que se encuentran en la parte de abajo. Bueno. Denominador son los de abajo. Numeradores son los de arriba. Nosotros nos vamos a fijar, es en el denominador. ¿Listo? En este caso, como estos dos denominadores son iguales, bueno, comparten el mismo número siete y siete, yo lo único que tengo que hacer es fijarme en el número de arriba. ¿Por qué? ¿Qué pasa con este siete y siete? Como son iguales, yo los voy a dejar igual acá. Queda el siete. Bueno. Ahora, este tres y este seis los voy a sumar. ¿Listo? Los numeradores sí se suman. Estos dos quedan iguales. Yo tengo nueve. Muy bien, nueve. Entonces, lo único que tengo que hacer es sumar tres más seis. Entonces, tres más seis me daría nueve. Ahora, puede que yo tenga el mismo caso, pero con una resta. Supongamos de que yo tengo ocho veinticuatroavos menos trece veinticuatroavos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo único que... Un segundito. Este es al revés. Lo único que tengo que hacer es volver a dejar el mismo denominador. ¿Listo? Y el numerador sí lo tengo que aplicar. En el caso, si es una resta, una resta. Entonces, Gaby y Cami, a trece, perdón, a ocho le quito trece. Ve, perdón, a trece le quito ocho. ¿Cuánto me daría? Cinco, profe. Muy bien. Entonces, yo dejo el número cinco. ¿Y qué pasa con este veinticuatro? Lo pongo abajo del cinco. Queda exactamente igual. Estos dos siguen igualitos. Estos dos sí tengo que restarlos. Importante, fijarme si es una suma o fijarme si es una resta. ¿Ya quedó un poco más claro esa partecita? Sí, señor. Listo. Camilo, ¿Camilo también le quedó claro esa partecita? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, ahora esta, prestemole mucha atención porque esta tiene un poco más de procedimiento. Les estaba mencionando que esta partecita que está acá, digamos que fue como la más explicativa, pero hay otra manera de hacer esta, mucho más fácil, mucho más corta. Y es básicamente hacer lo mismo, pero sin tanta vuelta. Aquí se aplica el mismo procedimiento. Tenemos que hallar el mínimo como un múltiplo entre ambos que están acá. En este caso, se buscan los múltiplos del seis, se buscan los múltiplos del cuatro. Bueno, pero este procedimiento no se los voy a mostrar porque hay muchas maneras. Yo les voy a buscar como que la más divertida y la más corta. Acá hay dos ejemplos, miren. Ustedes pueden hallar el mínimo como un múltiplo. Bueno, en este caso el doce. Entonces, ¿ustedes qué harían? Buscarían en la tabla del seis un número que multiplicado le dé doce y en la tabla del cuatro que multiplicado le dé doce. Bueno, esa es una manera. La otra manera es simplificando. Entonces, ¿qué pasa? El cuatro y el seis, lo que se hace es lo mismo. Mínimo como un múltiplo, pero la manera más corta. Bueno, pero no voy a entrar en detalle con eso, sino que les voy a explicar como la más fácil de realizar. Vamos a analizar este ejemplo muy atentos. Dime. Mi mamá había explicado una pero crucecita. Exactamente. La llamada carita feliz. ¿Listo? La carita feliz. Yo les voy a explicar esta que es mucho más fácil que la carita feliz. Ya van a ver por qué se llama la carita feliz. Es muy fácil. Muy bien. Ah, ¿te los viste? Bien, bien que la hayamos visto. Eso es bueno. Ahí vamos. Mañana, la próxima semana, de una vez les anticipo, es multiplicación y división de fracciones. Y básicamente creo que ahí terminamos el tema de fracciones. Bueno, les recomiendo Julio Profe. Julio Profe también es buenísimo. Bueno, es un poquito más avanzado, pero explica muy bien. Entonces, miremos acá, chicos. Vamos a analizar esta fracción. Si vieron ahora, ambos denominadores eran iguales. Esta vez vamos a analizar una suma y una fracción, pero con una suma y una resta, pero con diferente denominador. Bueno, entonces miremos acá. Si analizamos... Uy, ese uno tan feo. Listo. Si analizamos, chicos, lo que hicimos ahora en esta, fue coger el mismo denominador y dejarlo allí. No hubo cambio, no era muy fácil. En esta, yo ya tengo que aplicar la carita feliz. ¿Cómo se aplica la carita feliz? Un segundito, miremos acá. Miren, yo miro una cosa, si esto me deja cambiar la línea. No me deja cambiar la línea. Bueno. Entonces, chicos, la carita feliz es muy fácil. Presten mucha atención, concentrados. Bueno, gracias a esta que ando grabado todo, pero presten mucha atención. Lo único que yo tengo que hacer, chicos, es esto. Voy a multiplicar los extremos. Voy a multiplicar los medios y voy a multiplicar los denominadores. Esta es la muy conocida carita feliz. Bueno. Entonces, analicemos cómo se resuelve. Yo hago un igual. Hago una línea extendida, larguita, porque el procedimiento a veces puede tenderse un poquito largo. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a multiplicar extremos entre sí. En este caso, lo vimos en la clase pasada, los extremos son 4 y 7. Entonces, cogemos el 4 y lo vamos a multiplicar. En este caso, recuerden que los puntos, el puntico en la mitad, en estos casos así, es multiplicación. Los dos punticos así son divisiones. Bueno, para que lo tengan presente. Entonces, 4 por 7, luego voy a sumar, porque como estamos sumando, voy a sumar y ahora voy a coger, son los medios. Mire que aquí multipliqué los extremos, 4 por 7. Y ahora voy a coger los extremos, los medios, perdón, 5 por 1. Entonces, 5 lo voy a multiplicar por 1 y ya tengo una parte. Una parte, listo, una partecita. Luego voy a coger la parte de abajo. Miren, estos extremos y medios son para los numeradores, para la parte de arriba de la línea. Estos denominadores o estos valores que están abajo son para la parte inferior, es decir, el denominador. Entonces, lo que hago es multiplicar 5 por 7. Bueno, 5 por 7. Ahora voy a mostrar este ejemplo que está acá para que analicemos una cosita. Bueno, ¿qué hago ahora, chicos? Voy a multiplicar todo lo que tengo allí y sumar lo que tengo que sumar. Recuerden que por orden matemático yo primero hago si es suma, perdón, si me aparece en un problema matemático cuando vimos el tema de operaciones combinadas, recuerden, si yo en un problema tengo multiplicaciones y sumas, yo primero hago la multiplicación y de último hago la suma. En este caso, este puntico indica multiplicar. Entonces, voy a multiplicar. ¿Cómo multiplico? De la siguiente manera. Voy a multiplicar primero el 4 por 7. Bueno, se extiende un poquito esto, pero es necesario. ¿Listo? Se hace abajo si es necesario completarlo. Entonces, vamos acá. 4 por 7, chicos. ¿Cuánto es 4 por 7? 28. 28. ¿Listo? 8. Esto porque no me quiere cambiar de color. Ok, ya. 28. ¿Listo? 4 por 7, 28. Listo. ¿Qué sigue? Aparece un signo. Este signo yo lo dejo igual porque yo estoy viendo es suma de fracción de diferente denominador. Ahora, ¿qué sigue? Otra multiplicación. 5 por 1. ¿Cuánto es 5 por 1? 5. Muy bien. 5. Entonces, aquí voy a dejar el número 5. Entonces, ya tengo, digamos, que un 70% de todo lo que hay que hacer. Ya hice la parte superior. Ahora voy a hacer la parte inferior, los denominadores. Entonces, multiplico. ¿Cuánto es 5 por 7? 35. 35. ¿Listo? Ahora, ya, digamos, a ver, si queremos, podemos enumerar. Digamos que hay unos pasos. Entonces, el primer paso es la suma. Entonces, este sería el paso 2. Este sería el paso 3. Digámoslo así como para que quede. Sigue el paso 4, chicos. El paso número 4 es sumar los valores que tengo. Segundito. Sumar los valores que tengo acá. Bueno. Entonces, hago lo siguiente. Vamos a estar y necesitarlo. Hago lo siguiente. Voy a sumar los valores que tenía en el paso 3. Entonces, me dice que tengo que sumar 28. Ay, ¿qué pasó con esto? Listo. Me dice que tengo que sumar 28 más 5. ¿Cuánto me da 28 más 5? 35. Muy bien. 33. 33. 28 más 5 me da ¿esto qué le está pasando a esta línea? Un segundito. Un segundo, por favor. Listo. Ahora sí. 28 más 5 me dio 33. 30 más 5. yo pongo el 33 acá. Y el 35 lo dejo igual. Bueno, el 35 lo dejo igual. Relativamente, ahí se terminaría. Relativamente. ¿Por qué digo relativamente? Por lo que mencionó Dylan en un inicio. Puede que ese número uno le puede extraer la mitad, es decir, o la tercera, o la quinta parte, la séptima parte, es decir, simplificar. Miremos a ver si este número se puede simplificar. Entonces, cogemos el 33 y el 35 y miramos si se puede simplificar o no. Si no, queda allí. Entonces, miremos acá. ¿En la tabla del 2 hay un número que dé 33? No. Listo. Recuerden que los números todos multiplicados por 2 o que sean la mitad, bueno, en el caso del 2, para no confundirnos, tienen que terminar en 0, en 2, en 4, en 6, o en 8. Bueno, el 5, el 5 tiene mitad, no. Es impar. Entonces, como es impar, no le vamos a encontrar nunca la mitad. Bueno, ¿qué pasa? En la tabla del 3, sí hay un número que me dé 33, que es 3 por 11, 33. Bueno, es decir, sí se puede sacar tercera al 33, 3 por 11, 33. Pero en la tabla del 3, no hay ningún número que dé 35. Por consiguiente, quedaría allí la fracción. Bueno, no hago, no tengo que simplificar, aquí me daría 33, 35 avos, y ahí se termina. Bueno, allí se termina. Ahora, vamos a ver otro ejemplo de suma. Bueno, vamos a repetir ejemplos para que lo tengamos muy presente. Vamos a ver un ejemplo número 2, pero quiero que veamos este ejemplo, el mismo que se encuentra acá. que el procedimiento es diferente, pero aquí sí vamos a simplificar. ¿Por qué? Tenemos entonces un sexto, un segundito lo anoto por acá, es un sexto más tres cuartos. entonces ya tenemos unos pasos. Recordemos que este tendría siendo como el paso número 1 y lo único que tengo que hacer es recordar el procedimiento que muchos vieron la carita feliz. Entonces, extremos con extremos, medios con medios y denominadores que en denominadores. Bueno, entonces vamos al paso número 2. ¿Qué me dice el paso 2? Multiplicar extremos y medios para colocarlos en el numerador. Entonces, ¿cuál es el primero que tengo que utilizar? Extremos. ¿Cuál vendría siendo entonces el primero? Cuatro. Cuatro por una. Muy bien, una por cuatro. Bueno, una por cuatro. Es lo mismo, pero bueno, es lo mismo, es lo mismo, no pasa nada. Ahora, ¿qué me están pidiendo? ¿Sumar o restar? Sumar. Hay que sumar. 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 O sea que voy a sumar. Y luego, ya hice... Hay alguien que... Hay alguien que tiene el bafle muy cerca al micrófono y entonces cuando la activa se escucha un eco. Entra. En chamara. Ah, ok. Entonces, un cuarto... Ah, ok, vale, vale. No, no, es entendible, no importa, no importa. Entonces, un cuarto, perdón, uno por cuatro serían los extremos. Luego vamos a multiplicar los medios. Seis por tres. Esto es de práctica, chicos. Muy bien. Pero bueno, todavía vamos ahí, ya vamos con la multiplicación. Vamos, como decía... Se me olvida el nombre. El descuartizador. El descuartizador. Vamos por partes. Exactamente. Gracias, Dina. Entonces, vamos acá. ¿Qué sigue? Ya, mire que ya hice los extremos y los medios. ¿Qué sigue? Ahora siguen los denominadores. Muy bien. Siguen los denominadores. En este caso, seis por cuatro. Chicos, si es necesario ver el video varias veces, véanlo. Ahora les comparto unos videos de Julio Profe que los explica también muy bien. Entonces, seis por cuatro. Bueno, ¿qué son los denominadores? Entonces, mire que ya hice un paso, dos pasos, son cuatro básicamente. Digamos que hay un posible quinto si es necesario simplificar. Entonces, lo siguiente que tengo que hacer es multiplicar los valores que ya tengo. ¿Qué significan estos punticos? Que se multiplican. Entonces, vamos con el primero. Uno por cuatro. Entonces, lo voy a escribir acá. Bueno, luego seis por tres y lo voy a escribir acá. Como yo aquí, a mí me están hablando aquí de sumas, la suma la voy a colocar justo en la mitad también. Bueno, entonces, vamos con el primero. ¿Cuánto es uno por cuatro? Cuatro. Como me están hablando de sumas, voy a colocar la suma. Luego sigue seis por tres. ¿Cuánto es seis por tres? Dieciocho. 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 Muy bien. Ya luego tenemos lo que son los denominadores. Bueno, tenemos lo que son los denominadores. En este caso es seis por cuatro. ¿Cuánto es seis por cuatro? Veinticuatro. Vuelvo e indico, chicos, miren. Este uno, este cuatro salió de multiplicar, no, lo hagamos con otro color. Este cuatro que está acá salió de multiplicar uno por cuatro. Y este seis, este dieciocho salió de multiplicar seis por tres. ¿Y de a dónde salió este más? Este más salió de esto que estamos haciendo que es una suma. Bueno, importante, no nos puedo olvidar eso. Ahora, vamos a hacer el paso número, bueno, este tendría siendo como el paso tres, vamos con el trecito por acá. Vamos con el paso número cuatro. El paso número cuatro ya ahora sí lo único que hago es sumar las fracciones. Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo que sume, chicos? Primero, cuatro más dieciocho. ¿Cuánto es cuatro más dieciocho? Veintidós. 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 Y aquí, como estamos hablando de veinticuatro, entonces el veinticuatro lo dejamos igual. Relativamente, entre comillas, usted aquí ya terminó, ya coronó. Bueno, supuestamente usted aquí ya coronó, pero ¿qué pasa? recordemos que si yo los valores que tengo los puedo simplificar, yo los simplifico. Uy, esto tiene cara de que se va a descargar aquí. Un segundito. Entonces, vamos aquí. Tenemos veintidós, veinticuatro avos. Relativamente, ahí se acaba. Bueno, entonces, voy a coger ese veintidós, veinticuatro avos. Vamos a hacerlo un poquito más acá lejitos. Voy a coger ese veintidós, veinticuatro avos y ese veinti... y escribirlos acá. Bueno, importante. Recuerden que esta suma que estamos haciendo, un sexto más tres cuartos es esta misma que estamos haciendo acá. Entonces, analicemos. Aquí ya terminó, aquí ya está básicamente finiquitada y la respuesta sería once doceavos. Bueno, esta es la respuesta. Pero si analizamos a nosotros no nos dio lo mismo. Nos dio veintidós, veinticuatro avos. ¿Qué pasa? Esta fracción ya está simplificada básicamente. ¿Por qué? Miremos acá. Vamos a ver si el veintidós y el veinticuatro yo le puedo sacar la mitad. Entonces, esto es regla de oro, chicos. Esto es regla de oros. Todo número que terminen cero, todo número que termine en dos, todo número que termine en cuatro, todo número que termine en ocho tiene mitad. Dieciocho, veintiocho, treinta y ocho, cuarenta y ocho tiene mitad. Veinticuatro, treinta y cuatro, cincuenta y cuatro tiene mitad. Todos tienen mitad. Bueno, todos esos números, entonces miren acá. Terminó en dos, terminó en cuatro, por consiguiente, sí tiene mitad ambos. Ahora, en la tabla del dos, ¿qué número en la tabla? Ah, bueno, hay otra manera. Bueno, no me voy a, no se la explico porque se confunde. Hay otra manera. En este caso, vamos a buscar en la tabla del dos un número que me dé veinticuatro, veintidós. ¿Cuál sería? Dos por once. Muy bien. Si nosotros no sabemos de pronto llegar hasta, profe, es que yo solo me decía hasta la de diez, dos por diez, yo sé que de ahí yo no paso. Sencillo, entonces usted coge ese veintidós y lo va a dividir por dos. Bueno, pero pues eso ya es como algo individual, ¿no? Eso es más personal. Entonces, aquí ya sabemos una por dos, dos, a dos cero, una por dos, dos, a dos cero. Entonces, ya sabemos que el once me va a servir. Bueno, ¿por qué? Porque dos por once me da veintidós. Ahora, ¿qué tenemos acá? Ah, no, todavía no. veinticuatro, en la tabla del dos hay un número que me dé veinticuatro. ¿Cuál? Muy bien, por doce. Profe, pero es que, yo no me sé, yo solo me sé hasta el dos por diez, entonces, coge ese veinticuatro y lo va a dividir por dos. Entonces, dos por una, dos, a dos cero, bajo el cuatro, dos por dos, cuatro, cuatro a cuatro cero. Entonces, de aquí salió este doce, miren, doce y doce. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Una forma más fácil de hacerlo es sacarle la mitad. Es sacándole la mitad. Bueno, sí, esa puede ser otra manera. ¿Cómo? Pues la mitad de dos es uno y la mitad de dos es uno. La mitad de cuatro es dos y la mitad de dos es uno. Ya, pero como hay algunos casos que no se puede realizar, preferí, que en otra ocasión sería bueno explicarse. Pero sí, eso puede ser otro caso. Mire, por ejemplo, si yo tengo el veintidós y yo sé que le voy a sacar la mitad, entonces, ¿cuánto es la mitad de dos? Uno. ¿Cuánto es la mitad de dos? Uno. Como a uno no le puedo sacar la mitad de uno, tampoco ahí queda. Lo mismo pasaría con el veinticuatro. ¿Cuál es la mitad de cuatro? Dos. Y la mitad de dos, uno. Pero como hay algunos casos que no se puede, entonces digamos que no, no quiero entrar en detalle por si de pronto se confunde. Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Será que yo en la tabla del dos hay un número que me dé once, chicos? Nada, nunca. Nunca va en contra de eso. ¿Y en la tabla? ¿Pero qué pasa? En la tabla del dos hay un número que dé doce? Sí, seis por dos. Pero como el número que yo tengo que utilizar para simplificar, el número que yo para, que tengo que utilizar para simplificar, ¿me tiene que servir a los dos? Lo uso. Si no me sirve para los dos, hasta allí queda. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar a, vamos a simplificar esa fracción para que nos quede más cortica. Miren que aquí nos dio el resultado veintidós veinticuatro avos, pero el resultado aparentemente es doce, once doce avos. Entonces, yo ya sé lo siguiente. Digamos esta linecita. Yo ya sé que la mitad de veintidós iba a ser once, entonces yo coloco aquí el once. Y que la mitad de veinticuatro es doce. Miren acá, veinticuatro, doce. Por consiguiente, esta sería la simplificación y la respuesta. Bueno, pero vamos a hacer de pronto una excepción. Si usted no quiere simplificar, no lo haga. Si usted llegó a este resultado, bien. Bueno, si usted llegó a este resultado, bien. Bueno, si usted lo simplifica, también. Cualquiera de las dos cosas que me hagan bien, normal, simplificando o sin simplificar. En el punto uno y en el punto dos tenemos que mostrar el procedimiento. claro. En este orden de ideas el procedimiento sería en estos pasos. Bueno, el uno ya estaría. El procedimiento sería parte dos, parte tres y parte cuatro. Ahí sería el procedimiento y en el caso del procedimiento del caso de la primera sería esto. Solamente sumar. Esto vendría siendo el procedimiento. Sumar y dejar el mismo denominador. Solo hay un paso. No hay más. Bueno, en esta sí es necesario mostrar todo este procedimiento. ¿Listo? Jean Paul. No, no porque aquí son digamos que es el ejemplo que yo más fácil pude ver que se evidenciara un paso a paso. Bueno, no encontré una imagen que mostrara como tal un paso a paso así como lo estamos haciendo en este momento. Entonces, por eso no está allí. Por eso hoy en clase se está explicando. Bueno. Buena pregunta. Si en vez de sumar yo tengo una operación que implique restar y es exactamente y es exactamente el mismo procedimiento la carita feliz pero ya en vez de sumar lo que voy a restar. Pero es el mismo procedimiento. Entonces hago lo mismo. Vamos a mirar esta. Cuatro quintos menos 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 un tercio. Bueno. Importante. La carita feliz. No hay otro método más sencillo. Listo. Este es como el más fácil de realizar. Entonces, multiplico extremos con extremos extremos y medios y denominadores entre sí. Bueno. La carita. Miren la carita aquí. Entonces hago el procedimiento. Lo mismo. Multiplico. ¿Cuál es el primer número que tengo que multiplicar? Cuatro por seis. Bien. Cuatro por tres. Bien, chicos. Ojo. Hagamos algo. Así se escuche eso ahí cortado y se escuche en todo. Si usted es consciente hable. No pasa nada. Que escuchen todos. Pero para yo escuchar de pronto quienes ya vamos cogiendo el tiro. Cuatro por tres. Bueno. ¿Qué es lo siguiente que tengo que colocar, chicos? Sumar. Bien. Sumar. Menos. Perdón. Menos. Menos. No pasa nada. No pasa nada. Menos. Menos. ¿Qué es lo que sigue? Muy bien. Muy bien. Multiplicar los medios. Cinco por uno. Cinco por uno. Eso. Que se escuchen todos. No importa que escuche entrecortado. Bueno, eso no es un punto. Cinco por uno. Ahora. ¿Qué sigue? Se multiplican denominadores cinco por tres. Entonces, cinco por tres. Vamos por partes. Vamos por partes. Ahora. Ahora sí. ¿Qué hago? Cuatro por tres. Listo. Entonces, multiplico cuatro por tres. Doce. 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 Listo. Doce. Doce. Muy bien. Doce. Ahora. Como estamos haciendo resta. Pongo la resta. ¿Cuál sigue? Mire. Ya hice cuatro por tres. Ahora, ¿cuál sigue? Cinco por una. Muy bien. Cinco por una. Cinco. Bien. Bien. Eso. No importa que escuchen todos. Pero bien. Así es. Con seguridad. Luego, ¿qué sigue? Cinco por tres. Muy bien. Cinco por tres. Es que me da quince. Entonces, miren que aquí ya llevo. Paso dos. Paso tres. ¿Cuál sigue? El paso cuatro. Si ustedes. Paso cuatro. Bien. Si ustedes no quieren simplificar, no se estresen. No se estresen porque en quinto van a haber bastante simplificación. Pero entonces, vamos a hacerlo hasta allí. Si usted lo quiere simplificar, hágalo para que vaya practicando. Pero quinto, chicos, con el que le toque van a simplificar como locos. Pero es bueno. Es muy fácil simplificar después de que uno le coge el tiro. Entonces, vamos aquí. Ya no voy a sumar, sino que voy a restar. ¿Cuánto es doce más cinco? Siete. Siete. Perdón. Menos cinco. Siete. Siete. Excelente. Y el quince lo dejo igual. El quince queda igualito. ¿Cuánto? Y aquí, básicamente, se terminaría nuestra operación. ¿Cuál fue el resultado? Porque no se puede simplificar. Muy bien. Ahora. No se puede simplificar. Bien, bien. Eso es bueno. Uno ya. No se puede simplificar. Bien. Eso es bueno que lo tengamos ya. A ver. ¿Cómo se da cuenta que usted puede simplificar? Usted lo puede hacer incluso hasta en la mente para no tener que ponerse a escribir aparte. Bueno, va. Bueno. Eso. Pero entonces hay que tener en cuenta una cosa. Un segundito. Voy a pausar el video como para que no se alargue más. Entonces, ya está listo. Está listo. Gracias.